Tenerle temor al rechazo, tenerle temor al fracaso, es algo normal, es algo que nos ocurre a todos. Si usted tiene esos temores, no se apure, no está usted solo en el mundo, todos tenemos ese temor. Y ese temor, cuando nos invade y dejamos que nos invada, nos impide ser quien queremos ser y nos impide avanzar hacia donde queremos llegar. Y yo creo, si usted me lo permite compartirle este pensamiento, yo creo que la única forma de combatir ese temor al rechazo es generar una súper buena actitud, una súper buena confianza en uno mismo. ¿Para qué? Para que ese temor al rechazo y al fracaso no exista. Mire, no siempre va uno a ser recibido donde uno quiere ser recibido, es un rechazo. Y no siempre va uno a obtener lo que quiere obtener ni a ganar cuando quiere ganar, y eso es un fracaso. Pero eso es lo de todos los días. Todos los días nos ocurren cosas así. Todos los días perdemos y todos los días ganamos. Todos los días somos aceptados y todos los días somos rechazados de alguna manera, en algún punto, en algún momento de la vida. No se preocupe. Eso nos pasa a todos, todos los días. Usted solamente refuerce su actitud, refuerce su personalidad, no pierda de vista nunca lo que quiere, nunca lo pierda de vista. Y siga adelante, siga adelante porque tarde o temprano va a llegar usted a donde quiera, y lo que usted quiere va a llegar tarde o temprano a las manos de usted. Yo soy Ricardo Domínguez, esto es Infilocracia, y les recuerdo que el estilo no es algo por lo que se nace, depende de cualquier tipo y en el camino.